Bien, y luego de todas las expectativas que se habían posado sobre el lanzamiento del Starship que encabezó ayer SpaceX, la empresa de Elon Musk, y luego de lo que a priori parecía un intento exitoso del lanzamiento y que terminó mostrándose fallido, habiendo explotado a los cuatro minutos, a pesar de ello la compañía dice que fue un éxito porque su prioridad era simplemente probar el lanzamiento. De hecho, como se puede ver en estas imágenes que estamos mostrándoles, aplaudieron en el momento del colapso, aunque la cara de Elon Musk parecía indudablemente con cierto rasgo de decepción. A partir de la explosión del cohete se aseguró a través de Twitter que en unos meses volverán desde SpaceX a hacer otro lanzamiento. El cohete Super Heavy con la nave Starship de SpaceX explotó a los cuatro minutos, como les comentábamos recién, de su lanzamiento en el primer intento de vuelo integrado del sistema alrededor de la Tierra. Recordamos que esto estaba programado para el lunes de esta semana, que a partir de la necesidad de lijal algunos aspectos, lo postergaron para la jornada de ayer. El despegue fue seis minutos más tarde de lo que estaba previsto por un problema transitorio de presurización en el cohete desde la Starbase de SpaceX en Boca Chica, en Texas. El cohete perdió su orientación hasta que explotó finalmente en el aire luego de alcanzar una altitud superior a los 30 kilómetros. Según el plan de vuelo establecido, estaba previsto que el cohete se separase poco después y regresara a Tierra para realizar un amerizaje controlado cerca de Starbase, mientras que Starship alcanzaría la órbita y cruzaría el globo sobre el Atlántico, África, el Índico y el Pacífico para impactar finalmente al norte de Hawái. El vuelo hubiese durado una hora y media. Duró cuatro minutos. El vuelo hubiese durado una hora y media.